domino muy bien hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien vamos a continuar con nuestra clase de expresión artística para lo cual necesito que trabajemos en nuestro cuaderno vamos a elaborar un dibujo el que ustedes deseen en este momento yo elaboraré un búho vamos a colorear nuestro dibujo utilizando crayones marcadores o témperas lo que ustedes tengan a mano vamos a usar los colores que más les guste luego de haber terminado de colorear nuestro dibujo vamos a colocar una hoja de foamy debajo de él o una toallita luego con una aguja capotera vamos a picar todo nuestro dibujo luego levantamos nuestra hoja y retiramos el foamy o la toallita que habíamos usado y podemos ver la parte de atrás de nuestro dibujo así fue como me quedó a mí el búho y Gracias. 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 Gracias.